Bueno, dar las gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido de alabar su nombre, de bendecir su nombre. Gracias a Dios también por el esfuerzo que los hermanos hacen por preparar este momento para rendirle culto a Él, ¿verdad? Gracias a Dios por permitirme estar aquí con mis hermanos y compartir este tiempito de la palabra y espero que el Señor nos hable a través de ella y nos haga sentir cosas necesarias en nuestra vida. Bueno, estamos en casi casi final del año y yo quisiera dejar algo siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. No pretendo ni siquiera conseguirlo, pero confío en Él que Él lo hará. Entonces yo voy a descansar en Él para que lo hagan cada uno de nosotros. Y traerles unas palabras de confianza, de aliento, para que en este próximo año que vamos a empezar, comencemos con fuerza, bien agarrados al Señor y podamos seguir así un año y otro año y otro año y otro año hasta que Él venga a recogernos. Estuve escuchando la predicación del domingo pasado que tuvo nuestro hermano Carmelo. Juan XIV. Y bueno, para mí seguían, me saltaron un poco las alarmas porque, bueno, Juan XV, de qué habrá hablado nuestro hermano. Pero habló lo justo y lo necesario para que pueda seguir con esta meditación. Permanecer en el Señor es el deseo más grande que ahora mismo hay en mi mente de poder ofrecerle. En los capítulos 14 al 16 del Evangelio de San Juan nosotros podemos oír al Señor Jesús dirigir palabras a sus discípulos y despedirse de ellos, reconfortarlo y dirigirle unas últimas recomendaciones para afianzar su andar en su ausencia. Varias veces insiste sobre la gran necesidad de que permanezcan en Él porque, de alguna manera, esto es de beneficio y de bendición para cada uno de ellos, de bendición para su vida. No voy a leer el pasaje entero, voy a centrarme en los versículos del 4 al 7 de Juan XV, donde el Señor nos dice que permanezcamos en Él. Él dice, Juan XV, 4 al 7, y yo permaneceré en mí, les dice, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco nosotros si no permanecemos en Él. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en Él, éste lleva mucho fruto, mucho fruto, porque separados de mí no podemos hacer nada. Si permanecéis en mí, mi palabra en vosotros permanece, pedid todo lo que queráis que os será hecho. Vemos como el apóstol Juan, según nos relata la palabra en el capítulo 21, versículo 7, ese discípulo que disfrutaba del amor del Señor tan cercano, el discípulo a quien Jesús amaba, dice, no es que no amara a los demás, lo que pasa es que este era un hermano muy maloso, muy de te quiero mucho, mi niño, y habiendo oído estas palabras del Señor, de esa cercanía, de ese adiós de la boca del Señor, comprendió la importancia de esas palabras que Él estaba hablando. Y eso me gustaría que lo comprendiéramos en este ratito. En la pístola leemos en primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice, el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Y dice el versículo 28 de este primera de Juan 2, dice, y ahora, hijitos, permanecer en Él para que cuando se manifieste, como hemos cantado, cuando se manifieste, tengamos confianza para que no tengamos que salir de Él avergonzados. Dice el capítulo 3, versículo 6 de primera de Juan, todo aquel que permanece en Él no continúa pecando. Todo aquel que continúa pecando, o no la ha visto, pero tampoco la ha conocido. Entonces, son palabras de aliento y de advertencia para que nosotros tengamos presente en todo momento delante de quién estamos y quiénes somos, delante del Señor y lo que valemos para Él. Ya que estos versículos nos hablan de bendiciones en las cuales nosotros nos podemos gozar, si permanecemos en Cristo, haríamos muy bien, entonces, en examinar esta parte detenidamente de lo que significa la condición que el Señor nos plantea. Permanezca en mí, agárrese en mí como un clavo ardiendo. Podemos vivir tiempos, y sabemos, y se predica un montón de tiempos malos, de tiempos tremendos, que tenemos que pasar los creyentes, pero tenemos un ancla en el Señor Jesucristo y Él nos clama que la usemos, permaneced en mí. Y esta expresión implica, estamos hartos de comprenderlo, un andar muy, muy, muy unido a Cristo, junto a Cristo, y una estrecha intimidad con Él, una intimidad con Él. Situaciones, digamos, en las que el alma encuentra la satisfacción, la delicia de gustar todas las perfecciones morales del Señor Jesucristo. Aquella que clamamos cuando solemos cantar, transformame, moldéame a tu imagen, Señor, quiero ser tal como Tú. Ahí tenemos todas estas perfecciones. Permanecer en Cristo supone un corazón dispuesto, un corazón en comunión con Él, un corazón que se place en confiarse en sus manos y, además, aprender de Él. Necesitamos de Él. No sabemos nada del cielo, del futuro que nos depara. No sabemos ni dar un paso. Por eso es muy importante que nos esforcemos en todo momento. Y es vivir bajo el influjo de esa presencia experimentada por la fe. Los ojos de la fe, maravillosos ojos que hemos descubierto donde podemos ver a Cristo en su gloria y desearle. Si un creyente muy piadoso verdaderamente estuviera de visita en nuestro hogar, si cualquier amistad de hermano estuviera en nuestro hogar verdaderamente, tendría una influencia, yo pienso que muy positiva, ¿no? En nosotros, sobre cada uno de los miembros de la familia y probablemente pondríamos más cuidado en aquellas cosas que descuidamos de costumbre, con lo que diríamos o haríamos o hablaríamos, ¿verdad? Si la presencia de un hombre que está escrito, como está escrito en Santiago 5, expuesto a pasiones semejantes a las nuestras, puede tener este efecto en nosotros, con mayor razón, pues tendríamos si a cada instante nosotros tuviéramos esa necesidad, ese convencimiento, esa conciencia de que Jesús mismo está presente en todos nuestros actos y en todas nuestras acciones. Seguramente recordaríamos con vergüenza bastantes momentos en haber pronunciado en tal o cual ocasión palabras duras o quizás sin control, sin pensar, inconvenientes palabras bajo la influencia de quizás el orgullo, quizás los celos, ¿verdad? Preguntamos qué habría sucedido si verdaderamente el Señor fuera el que estuviera en nuestro hogar, en plena presencia. ¿Cómo sería, madre mía? ¿Qué habría sucedido si el Señor hubiese estado de una manera visible con nosotros? Reconozcamos que muchas palabras jamás habrían sido pronunciadas y tendríamos que inclinar nuestras cabezas y clamar a Dios, Señor, corrígeme qué necesidad tengo de que Tú estés conmigo, me estés tocando, me estés corrigiendo. Ellas fueron porque estábamos, estaba ausente esa fe o esa fe en su onipresencia, en su majestad, digamos. Cuán bueno es recordar siempre que el Señor, aunque invisible a nuestros ojos, está ahí, Él oye, Él ve y Él conoce todas las cosas, sobre todo a sus hijos que nos hemos abierto, hemos abierto nuestro corazón delante de Él y aunque no tiene necesidad de que nosotros hagamos ese esfuerzo, Él se introduce en nosotros. El salmista dijo y lo sabía completamente y plantea la cuestión en el Salmo 94, en los versículos 9 al 11, dice, El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, conoce todos nuestros pensamientos. Seamos, pues, entonces conscientes de que Él escucha lo que decimos, Él ve lo que estamos haciendo, sabe de todos nuestros esfuerzos, sabe todos nuestros pensamientos. Nuestra vida estará, entonces, bajo esa influencia, ese bendito influjo de su presencia y nosotros verdaderamente estaremos permaneciendo en el Señor. ¿Cuáles son las bendiciones que verdaderamente el Señor tiene para aquellos que permanecen en Él? Él expresa promesas maravillosas, si así lo hacemos, si permanecemos en su presencia. La primera de ellas es que llevaremos muchos frutos. Ahí hay un racimo de uvas maravillosas. Si tuvieran verdaderamente reales, estaban para comérselas o para hacer zumo con ellas. Pero sí, eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que estemos preciosos, que hagamos un fruto apetecible a los ojos de las demás personas que nos rodean, que nos vean y digan, oye, verdaderamente hay alguien que está trabajando a estos pámpanos para que den ese precioso manjar. Si permanecemos en Cristo, llevaremos mucho, mucho, mucho fruto. En Juan 15, este hecho es señalado de una manera positiva y también de una manera negativa para intentar mostrarnos su gran importancia. Nos es dicho primero que no podemos llevar frutos si no permanecemos en Cristo. Luego, que llevaremos frutos si permanecemos en Él y Él en nosotros. en Gálatas 5, 22 al 22, 23, nos enseña el fruto del Espíritu es, lo sabemos todos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Estas son preciosas cualidades que describen verdaderamente esa belleza moral de nuestro Señor Jesucristo y así aprendemos que los frutos que nosotros llevamos o que llevan aquellos que permanecen en Cristo consisten en reproducir en la vida personal esos mismos caracteres, esa templanza, esa paz, esa diferencia de las demás personas. Entonces, verdaderamente, este no es de los que andan por ahí dándose una vida de corrupción ni de dejaré, sino son personas que verdaderamente aprecian su vida y aman las cosas buenas. Ven algo en nosotros, ven algo diferente y a algunos incluso le llegan a salir preguntas, oye, ¿y tú por qué? ¿y tú por qué? En el capítulo de Gálatas 5, el fruto no es el servicio ni el ejercicio de un don. Por muy importante que estos sean, porque son verdaderamente importantes los dones, no son compartidos igualitariamente, pero tantos jóvenes y adultos tenemos la posibilidad en el Señor de expresar en nuestras vidas algunos rasgos, ¿no? ¿verdad? De esta belleza del Señor Jesucristo. La manifestación, digamos, de por débil que sea, para los ojos de Dios es de gran precio, es un fruto que llega al Padre y que se extiende como un testimonio verdaderamente a aquellas personas que nos rodean. Por ello somos dejados en este mundo, no por otra cosa. Un mundo lleno de tinieblas para que nosotros seamos luces que manifiesten esa belleza que el Señor Jesucristo nos dejó y nos mostró en su vida aquí con nosotros. Y esto es únicamente posible, dice la palabra, si permanecemos en él. Para manifestar estos carácteres de Cristo no es suficiente tratar de parecérseles. Como dice Segunda de Corintios capítulo 3 en el versículo 18 el secreto para ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen moral del Señor es procurar estar en su presencia es estar sometidos a su influencia y permanecer en él. Lo cantamos también, ¿no? De gloria en gloria te veo cuando más te conozco quiero saber en más de ti oh mi Dios igual transformame conviérteme a tu imagen Señor es una canción que nos agrada dice el poeta dice si ver pudiera de tu ternura todo el reflejo oh salvador oh Señor mi alma inundada de esa dulzura que emana de ti sería lo suficiente para saber amarte amarte y eso es lo que nos mueve amar al Señor en todo momento esa conexión con el Señor un segundo fruto sería que nuestras oraciones son satisfechas tenemos que tener esa confianza del que el Señor nos atiende como hijos suyos en Juan 15 7 dice si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pidan todo lo que queráis será hecho o sea por medio de esta promesa el Señor nos enseña cuál es la condición para que nosotros o nuestras oraciones sean verdaderamente escuchadas y respondidas bajo el bendito influjo dice de su presencia nuestros pensamientos y sentimientos son formados por los pensamientos y los sentimientos de nuestro propio Señor y entonces nuestras oraciones se corresponden con esa mente de Cristo se nos exhorta a tener la mente de nuestro Señor para comprender las cosas que Él quiere decirnos si oramos estando en tal situación o estado pues vamos a obtener sin duda alguna respuestas a nuestras oraciones yo he hablado muchas veces con personas sobre esta iglesia y no es no quiero decir nada bárbaro pero yo respiro tranquilidad respiro paz en los cultos que me he gozado aquí he respirado con lo cual quiere decir que el Señor está con nosotros y es algo real hay un fruto maravilloso que es que el Señor nos insta a andar conforme a su pensamiento el apóstol Juan nos dice en primera de Juan 2 6 que el hecho de permanecer en Él nos conduce a andar como Él anduvo y te puedes preguntar bueno como anduvo Jesús que Dios sepa con una chancla y un burro en alguna que otra ocasión ya que parece que estaba hasta programado leemos que Él dijo en Juan 4 4 mi comida es que se haga la voluntad de que me envió y ese es el andar que tenía Jesús en este mundo hacer la voluntad de su Padre al hablar al hablar del Padre el Señor podría decir claramente en Juan 8 29 yo hago lo que le agrada a Él y entonces nosotros como creyentes en Cristo encontramos en Cristo el perfecto objeto y el perfecto modelo para nosotros poder andar también hay otra parte que dice y otras veces repetido que Él también dejó bien marcadas esas huellas para que nosotros pudiéramos resistir fuertes y llegar a esa meta que todos deseamos Pablo exhorta también a los creyentes en Éfeso palabras preciosas diciéndole en el capítulo 5 de 2 de Efesios andar con amor como también Cristo nos amó no se nos pide otra cosa podemos decir que uno de los constantes carácteres del Señor Jesús en su vida aquí total ausencia de la voluntad de su propia voluntad de su propio yo Él hacía la voluntad del Padre Él servía según la directrice del Padre y servía a los demás con amor lo hacía con agrado lo hacía con gozo lo hacía porque era algo que verdaderamente estaba satisfaciendo su vida y no podemos imitarlo sino en la medida que nosotros permanezcamos junto a Él entonces esta es la exhortación que me gustaría dejar para el próximo año intentar seguir siendo fieles al Señor en todo nuestro cometido no somos perfectos ya lo sé pero el Señor sí es perfecto y hace perfectas todas las cosas y nos puede hacer perfectos a nosotros si nosotros lo dejamos actuar en nuestra vida cuán bueno es hacer como María ahí quedando a los pies del Señor escuchando sus palabras ¿verdad? enriqueciéndose en ella así bajo la influencia de ese recuerdo de su camino de su andar por la tierra de la contemplación de cada uno de sus pasos y ya no me refiero a María me refiero a nosotros deleitarnos de todo lo que la palabra del Señor nos dice de cómo Él actuaba de cómo Él obraba de cada uno de sus movimientos de la atención prestada a sus palabras de amor de gracia de caridad de querer lo mejor para nosotros en todo momento de la visión de su mano extendida para bendecirnos para transformarnos a su imagen permanecer así en Cristo y Cristo en nosotros para que esa unidad sea fuerte y sea inmutable podemos conocer perfectamente las doctrinas del cristianismo y podemos decir bueno no me estás diciendo nada ya todo eso lo sé pero no importa yo te lo voy a recordar aunque me llame como me llame sigo siendo el Señor como dice el cántico hay motores de cánticos en estas meditaciones aunque me llamen como me llamen yo seguiré a mi Señor guardar con fidelidad las grandes verdades de nuestra fe podemos sin embargo como alguien lo expresa ningún conocimiento por justo que sea ninguna inteligencia por rucidad que sea jamás podrá imprimir en nosotros esa esa alma en nuestra alma esa huella del espíritu de nuestro Señor Jesucristo nadie puede ocupar ese lugar y nadie puede enseñarnos esa verdad sino el mismo por eso es justo de parte de nosotros ponerle toda verdaderamente toda nuestra atención y toda nuestra entrega si queremos llevar esa marca en nosotros nos es necesario vivir en todo momento en su compañía contar con él en todos nuestros movimientos en todos nuestros actos y andar con él andar con él es nuestro amigo fiel cada uno es más o menos formado ¿verdad? por aquellos por quien convive yo conozco personas que guardan hasta las posturas de su padre y los he visto y es una imitación total hasta como se ve hasta como habla y la forma de ser pues de una forma así me gustaría que el Señor actuara en cada uno de nosotros de manera que los demás vean en nosotros esa imagen de Cristo y puedan tener confianza en nosotros y decir oye en el trabajo donde allá nos encontremos puedo confiar en esta persona no sé lo que tiene pero me late confiar en esta persona creo que puedo tener confianza o personas que nosotros hemos hablado y de algunas a primeras nos vienen testimonios de otras personas donde nos dice oye ah sí oye hablo con esa persona y tengo paz no sé por qué pero me da paz y es que verdaderamente el Señor está formando ese carácter en nosotros si queremos asemejarnos a Cristo entonces debemos andar con Él andar en todo momento con Él como Él anduvo y debemos permanecer en Cristo como Él en su Padre obedeciéndolo en todas las cosas hay una cuarta bendición también que nos habla la palabra dice que le esperamos con fervor lo cantemos también al final todos los cánticos pienso que es una evangelización viva no sé si lo cantas con sentimiento y sabiendo lo que estás cantando verdaderamente estás anunciando al Señor hasta que Él venga diariamente continuamente el apóstol Juan nos enseña también en primera de Juan 2.28 otras palabras dice que si permanecemos en Cristo nuestro andar será tal que nuestros conductores aquellas personas y esto yo nunca me canso de decirlo a aquellas personas que velan no se verán cubiertos de vergüenza cuando Él venga porque lo hacen con entrega lo hacen con amor y no ya por eso sino debería ser una constante en nuestra vida una necesidad y seguramente ocurrirá lo mismo con nosotros por eso nosotros tenemos que partir desde ahí en nuestro andar en nuestros caminos en nuestras palabras en nuestras maneras de actuar a menudo las cosas son aceptadas normalmente con ojo humano juzgadas ligeramente así como las normas de los hombres pero será sin embargo muy bueno si formulamos un juicio sobre nosotros mismos sobre nuestras palabras sobre nuestra senda de cómo andamos a la luz del Señor de la gloria esa que será manifestada cuando Él venga a recogerlo no tendríamos verdaderamente que inclinar nuestra cabeza y decir Señor corrígeme Señor ponme a ese nivel de la gloria que va a venir no quiero hacerte de menos quiero que verdaderamente encuentres un regalo conseguido por tu Hijo Jesucristo soy un regalo que Jesucristo quiere ofrecer al Padre y yo quiero que me encuentre el Señor cuando venga en esa gloria en esa majestad como un bello regalo bien decorado con un lazo precioso que el Señor pueda coger en sus manos abrir y bendecir andemos bajo el juicio de nosotros mismos en la medida que nosotros permanezcamos en Cristo y sometidos bajo ese influjo de su presencia y consecuentemente seremos preservados de todo mal de toda aquella cosa que podría ser para nosotros vergüenza cuando Él venga a recogernos también hay un regalo precioso y una promesa preciosa y es que seremos preservados del pecado dice primera de Juan 3 6 de todo aquel que permanece en Él no peca no continúa pecando dice otras traducciones quizás más fiables los versículos que preceden explican lo que el Espíritu Santo de Dios entiende por pecado leemos en el versículo 4 el pecado es infracción de la ley dicho de otro modo el principio mismo del pecado es hacer nuestra propia voluntad lo que nos da la gana sin tener en cuenta a Dios sin tener en cuenta a los hombres sino solo valorándonos a nosotros mismos como algo que verdaderamente tiene fundamento el mundo que nos rodea está marcado por la iniquidad ya que cada uno hace lo que le da la gana lo hace según su placer y por eso a pesar de la civilización la educación y las leyes la organización del mundo se está destruyendo se está digregando cada día hay más inseguridades la nación en la sociedad la planificación de las familias matrimonios rotos familias desintegradas más y más y cada vez más y cada vez más donde quiera que prevalezca ese espíritu de iniquidad o sea vida sin ley sin sujeción sin freno verdaderamente se produce la ruina y esto no va con nosotros entonces tenemos que cuidarnos de no caer en esto por eso la necesidad de permanecer en el Señor permanecer siempre los creyentes también están en peligro de ser alcanzados por este esta influencia del mundo así que puede suceder que por falta de vigilancia quizás de nosotros mismos principios de iniquidad lleguen a disensiones entre nosotros a divisiones en medio del pueblo de Dios por querer ser y tener nuestra propia opinión nuestra propia sabiduría no esperando la dirección del Señor o que el Señor hable y dirija si en una escuela los alumnos tuvieran libertad para hacer lo que da la gana o en la escuela dominical de Sarai pues vaya relajo Sarai tiene que poner una cara triste eso dice Lea y si y si está todo correcto le ponen una cara con una sonrisa maravillosa resultaría el más grande desorden si cada uno hiciera lo que nos diéramos la gana y si cada miembro de una familia hiciera su propia voluntad y no contara ninguno con el otro o yo soy aquí el macho jardú como decimos aquí y tú tienes que limpiarme los zapatos y quitarme los calcetines y ponerme los pies en agua caliente y al revés no, no te toca a ti cuando sabemos que un día guanas uno y otro día guanas el otro es parte y parte es acuerdo es convivencia es unión es fidelidad todas esas cosas son las que el Señor reclama de nosotros para andar fuera de esa iniquidad en cualquier esfera que se produzca el pecado es desintegración es destrucción así que tengamos cuidado porque cuanto más grande es la seguridad y la sinceridad de aquellos que actúan por su propia voluntad mayor es el mal que causan mayor es el mal que pueden ocasionar a los otros no a personas ya no creyentes sino hermanitos de la fe o en la propia iglesia entonces el Señor nos advierte que nos cuidemos de todas estas cosas no existe más grande causa de división el pueblo de Dios que la propia voluntad de un ser sincero de un hombre sincero o una mujer sincera ¿cómo podemos entonces escapar del maléfico principio del pecado y de la obstinación de la propia voluntad? pues únicamente si nosotros permanecemos en Cristo y si nos mantenemos bajo ese influjo de aquel poder maravilloso que dice Juan 6 38 he descendido del cielo no para ser mi voluntad sino la voluntad del que me envió ese poder es Dios ahí es donde tenemos que estar sujetos amarrados y abrazados para poder ver sus bendiciones y y y su amor verdaderamente efectivo en medio de nosotros verdaderamente yo pienso que que la iglesia de Dios crece que la iglesia de Dios es inmensa siempre y cuando dejemos todas nuestras confianzas y todos nuestros quehaceres en las manos del Señor no miremos atrás no examinemos lo que hemos hecho Marta una vez me comentó no es bueno trabaja para el Señor y el Señor es el que hace que funcione la cosa nosotros no nosotros somos enviados para anunciar para advertir para alentar para decir oye este nuevo año vamos a echarle coraje y vamos a permanecer en el Señor si he fallado en algo voy a corregirlo voy a enderezarlo o voy a decirle oye mira pastor tengo necesidad que me eche un cabo aquí porque no comprendo cosas y yo quiero ser efectivo yo quiero ser útil no quiero ser un banco no quiero ser un asiento no quiero ser un estorno quiero ser efectivo ante los ojos de Dios quiero llegar a la altura del Señor cuando Él me llave y bueno agacharéle la cabeza porque su belleza es tan grande y tan magnífica que yo no voy a poder verlo con mis ojos pero no por estar avergonzado no por estar esperando cosas duras habrán cosas duras sí tendrán que corregir muchas cosas sí pero yo confío que el Señor me va a tener con Él no voy a tener que salir con la erramo entre las patas ¿no? como se dice voy a concluir mi único deseo es animarles a que sigan así a que sigan siendo Aida Marta mi amiga del bajo y y amor y y Sarai y en fin aquí el amigo y el otro amigo y que sean siempre los mismos en el Señor que no cambien que sean fuertes que sean agradables a los ojos de Dios que bueno que que vengan y sigan con las ganas de seguir ensayando de seguir reuniéndose de invitar amigos de de decirle oye mira cuánto bien tengo mi vida ¿no? entonces es aquí los resultados que que las escrituras nos enseñan en este pasaje y que señalamos eh cuando señalamos cuando nosotros permanecemos o queremos permanecer en el Señor Jesucristo él dice que nuestra vida llevará un fruto algo de la excelencia de Cristo no es un fruto cualquiera es algo que va a ser visto va a ser notado por muchas personas y eso va a atraer va como un imán va la gente va a acercarse van a tener curiosidad van a abordarnos nosotros no tenemos que ir a abordar a nadie ellos van a ver a nosotros algo que que vale la pena entonces van a venir a preguntarnos no descuides no te apures no sea como otros que van no como hijos de Dios sino como acusadores a destruir no, 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 no el Señor a sus hijos manda eh a encontrarse con otros hijos desde él para que convivan y vean que no están solos y que tienen una buena una buena esperanza nuestra vida llevará un fruto algo de esa de esa excelencia nuestras oraciones van a recibir respuestas no dudes nuestro camino reflejará algo de la belleza del andar del Señor nuestros caminos serán compatibles con la gloria venidera no importa lo que suceda alrededor de ti si la familia se destruye si la familia alrededor de ti se cae porque no andas en los caminos o dejan de andar tú mantente firme ¿vale? Cristo murió por ti tú eres el que tiene que dar cuenta delante del Señor de tu conducta ahora sí intenta arrastrar con todos los tuyos por delante porque eso es agradable a los ojos de Dios y el Señor te lo prometió también ten seguridad en esto nuestro camino refleja algo de esa belleza nuestros caminos serán compatibles con la gloria de Dios cuando Dios venga no va a encontrar nada que nos sirva va a encontrar verdaderamente gente preciosa gente bendecida por él gente que han amado la obra todo lo que le ha costado a Dios nuestra salvación gente que le ha gustado que se ha delictado Camilo decía que se ha gozado a Irán que se han ganado el gordo aunque aquí el gordo se lo ganó Marta nada más pero bueno también es una bendición nuestro andar será preservado del pecado cuyo origen es del mar es la profunda ruina del hombre y verdaderamente cuán importante es estar atentos a las palabras del Señor Juan 15 4 al 5 permaneced en mí porque separados de mí nada podéis hacer podemos ser dotados tener celo poseer muchos conocimientos una larga experiencia cristiana y sin embargo ¿qué pasa? que no podemos hacer nada fuera de Cristo porque va a la auténtica ruina el don el conocimiento el celo no dan ningún poder no son capaces de dominar la carne ni rechazar al mundo o de escapar de esas trampas del diablo no, no, no sin Cristo tropezamos en las más pequeñas cosas en las más pequeñas pruebas y caemos totalmente en los más grandes pecados aún en nuestra inconsciencia entonces debemos de permanecer en Él ya que no podemos nosotros hacer fuera de Cristo nada nosotros debemos desmerarnos en permanecer en Él momento tras momento minuto tras minuto y sigue el poema del poeta que de ti nada pueda separarme oh Señor ese debería ser nuestro clamor y si de nuevo Señor Jesús ve en mi fraqueza sé tú quitando de mi mente ese desviarme y haciéndome volver de nuevo a tu luz donde verdaderamente debo de estar ¿verdad? amén dice un corito de gloria en gloria te veo cuando más te conozco quiero saber más de ti mi Dios cuan buen alfarero quebrántame transformame mordéame a tu imagen Señor quiero ser como tú ver la vida como tú saturarme de tu espíritu Señor y reflejar al mundo el amor de tu Hijo amén pues que el Señor en este año aparte de desearles un feliz año nuevo le dé tanto tanto bien y tantas cosas en el nuevo año que estén tan agradecidos al Señor que no se acuerden de nada más que de Cristo amén gloria a Dios gracias gracias